Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis, gente, increíble, bueno, sentados en el sillón, donde queráis, en el suelo, porque os vais a cagar, poneros el pañal, ya están esta gente de Sledgehammer poniendo imágenes de exo-zombies, de lo que va a haber en exo-zombies, y bueno, es increíble lo que están poniendo. Para empezar, ya es que voy a empezar ahí a saco. Primero, es una máquina como si fuera el titán, sale un corazón arriba, encima de la máquina, es para mejorar el exotraje, pero lo estáis viendo, un corazón, y ese corazón, si nosotros jugáramos a zombies de Treyarch, significa titán, significa más fuerza, más poder, más durabilidad, como lo queramos llamar, pero yo creo que será eso, ya tenemos ahí como si fuera nuestro titán, y será en forma de corazón para el exotraje. Después, han puesto otra imagen, que esto es la puta caña, que es la caja misteriosa, vamos a poder tirar de la caja misteriosa, lo que pasa es que, claro, no va a poder ser de la misma manera que hacíamos en el otro lado, que le metíamos una patada a la madera, todo digital, todo, bueno, se ven ahí todas las armas, vamos a poder tener caja, coño, vamos a poder tirar de caja, o de la manera que sea, si no, ya no le podremos meter unas patadas a la parte de arriba de la caja, pero pondremos, yo qué sé, poner la huella de hostilar, hacerlo de alguna manera, pero tenemos caja ya por fin. Seguramente mucha gente estará diciendo, se están copiando de Treyarch, tal, lo que queremos es que sean unos zombies guapísimos de puta madre, y yo os digo una cosa, sin caja y sin, como si fueran para mejorar los exotrajes, pero como si fueran las bebidas, la verdad es que no sería lo mismo, ¿vale? A mí me da igual que hayan hecho más o menos copiándose de esta gente de Treyarch, porque es que es una puta pasada. Después, bueno, vemos imágenes diferentes de zombies, pero sobre todo vemos que pone rec, yo no sé si es que tendremos lo que es sala de cine, que podremos meter en la sala de cine, o podremos hacer instantáneas de imágenes de zombies, o es que, por ejemplo, porque están también poniendo, están poniendo también lo que son frases, ¿no? Para que veamos esas frases, y en esas frases ponen primero algo así como que te puedes escapar en un helicóptero, por decirlo así, ¿vale? En plan bruto. Yo espero que no sea que el final es el helicóptero y ahí acaba todo, en plan como si fuera extinción. Yo creo, creo que podremos tener un modo alternativo, o seguir haciendo rondas infinitas, o acabar yéndonos en el helicóptero. Puede que sea así, ¿vale? Y después, aparte de lo del helicóptero, han puesto otra frase que es que están pidiendo ayuda. Hay alguien que pide ayuda, dicen que ha habido un brote, se ve que ha sido allí, en donde va a ser este primer mapa, ha habido un brote y se ha liado la pajarraca, hablando claro, y entonces pues están pidiendo ayuda para poder salir de allí. Serán estos cuatro personajes que vamos a ver ahora mismo, que son los que ya sabemos, pero fijaos que tienen algo importante esos personajes. Tienen un nivel de, digamos, jerárquico, por decirlo así, un nivel de acceso, ¿vale? Según, pues, el alto mando, ¿no? Según el cargo que tengan allí, en ese sitio, en ese lugar. Y bueno, pone, fijaos, en el primero pone A06. Nivel de acceso A06, o A6. Después el siguiente pone acceso B8. La siguiente pondría C4. Y el último, que sería el cuarto, pondría D1. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué pensamiento tengo yo sobre esto? Es que puede ser, y vaya, no queda otra, porque además yo trabajo en el aeropuerto de aquí de mi ciudad, como ya sabéis, y bueno, pues yo tengo también una tarjeta que es de acceso y tiene una numeración en los códigos. Entonces, se supone que el de nivel A puede entrar a todos los sitios, puede acceder a todos los sitios. El de nivel B puede acceder a todos menos los de nivel A. El de nivel C, pues, a todos menos el de nivel B y A. Y el último, que sería el de nivel D, que sería el hombre este de mantenimiento, solamente podría acceder a ese módulo, al módulo D. No podría acceder a los siguientes módulos. Puede que sea así esto. Y entonces, a lo mejor, pues, estas personas no saben qué es lo que hay en los siguientes módulos, o bueno, digamos, desde abajo hacia arriba, no saben qué es lo que hay en los siguientes módulos. Bueno, es una idea que yo tengo, puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que cada uno de esos personajes empiece en un lugar diferente y tengamos que encontrarnos los cuatro. Puede ser que estén los cuatro juntos, pero que cada uno sepa cosas que no sabe el otro. No lo sé, pero esto es una pasada. Esto tiene muy buena pinta, gente. Bueno, sobre todo lo de la caja misteriosa y lo de la, digámoslo así, lo de el titán, entre comillas, pero sería lo del exotraje de fuerza o de más vida, digámoslo así. Tiene muy buena pinta, gente. Nada, aquí os dejo todas las imágenes. Esto está ya muy calentito, muy calentito. Ya queda muy poco. Darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.